Hola, bienvenidos a Escamilla TV. El día de hoy les voy a traer la historia del huarache. Si quieres saber su historia, quédate. Empezamos. Carmen Gómez, fundadora de El Huarache, en el canal de La Viga, El Huarache es un platillo típico mexicano, cuya forma simula las sandalias que utilizan los indígenas como calzado. Está hecho con masa de maíz y muchas veces está relleno de frijol. Es común que se sirvan en bistec, costilla o huevo estrellado y se acompañan con salsas y queso. Se tiene conocimiento que la creadora de este platillo fue la señora Carmen Gómez, quien inició vendiendo sopes y tlacoyos cerca del canal de La Viga, al oriente de la Ciudad de México. Al experimentar con la masa de maíz y frijol, que son los ingredientes principales del huarache, elaboró una especie de tlacoyo más alargado, el cual rellenó con frijoles y al que, en la parte superior, hizo algunos agujeros denominándolo huarache. A partir de ahí, el platillo comenzó a popularizarse entre la gente con ese mismo término. Años más tarde, Gómez Medina se trasladó al mercado de Jamaica y de ahí a un local en la calle de Torno, Colonia Artes Gráficas, en la actual delegación venustiano Carranza. Sus descendientes continuaron la tradición del negocio familiar, a la vez que el plato ya había pasado a formar parte de la tradición popular. No se parece a un sope ni a una memela, tampoco puede ser catalogado dentro del rubro de los tlacoyos. La característica principal del huarache es la forma alargada que posee y, a diferencia del tlacoyo, no está relleno de frijol, lo que lo diferencia de los demás antojitos mexicanos que no poseen agujeros en la parte superior. Actualmente el huarache ha tenido diversas variantes, las cuales intentan satisfacer el paladar de los comensales. Y bueno, esto ha sido todo, espero y te haya gustado esta historia muy corta, pero lo suficiente para saber su historia del huarache. Antes de acabar con este video, si tienes un canal de YouTube o quieres una edición para algún video, contáctame en mi página de Facebook que es Escamilla García TV, el link está en la descripción de este video. Esto ha sido todo y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Hablemos de comida. Bye.